Muy buenas gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Shubasa Dream Team. Soy Port75 y os traigo el vídeo análisis de los tres jugadores holandeses. Luces y sombras en este análisis, algunos tenían buena pinta y se han quedado en poca cosa. Recordad que son jugadores de por regular y tampoco perdáis mucho la cabeza a la hora de lanzar por estos jugadores. ¡Promo! Y vemos que tal son, ya sabéis, primero en el juego y luego en el Excel. Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento, podéis contar con Hamsolink que os ofrece cuentas desde 4.000 Dreambox hasta 7.500 Dreambox con un montón de tickets por precios muy asequibles. Tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo, así como su Discord personal. Ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh. Ya estamos aquí, de regreso. La notificación, primer aviso que tenemos de este banner, que ya os lo comenté ayer. Vídeos que tampoco tienen mucha visita porque la gente de los holandeses tampoco es que les fascine mucho. Y tenemos a este Klinsmann, a este Lion Dick y a este Hans Doleman. Sexto Step, uno de los nuevos garantizados. Son jugadores de por regular, por tanto, yo no lanzaría. También tenemos una ruleta de selección holandeses con tres jugadores. Bueno, tres, hay más, pero te pueden tocar, creo. Ahora miraremos si están aumentados. Estos están reworkeados, todos estos están reworkeados, pero no son muy buenos, que digamos. Te pueden tocar, fijaros, están en el Stiggy y en el Brian, pensaba que había otra opción. No, no sé si habrá Tisset trailer, voy a cerrar y luego vuelvo a abrirla. No, no hay. Vale. Recogemos login bonus. Voy a volver a abrirla porque... Porque nos han añadido nuevos partidos Next Dream. No sé si las historias que ya teníamos o son nuevas, ¿vale? Bien. Creo que el lunes tenemos Banner Next Dream. Creo que es el lunes. Habilidades latentes, imagino, para jugadores holandeses. Correcto. Bien. Gama de artículos a la venta. Esto creo que son de packs de la tienda. Sí, dice paquete a especial, segundo festival y colección de sueños. Increíble el paquete con billete de ruleta premium 10 kilos. Con jugador exclusivo de la colección, festival de sueños garantizado, elegible y 30% de SSR. ¿Vale? Bueno, paquetes, ¿vale? Empollo, increíble el paquete con billete de ruleta premium SSR garantizado. Bueno. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Actualización del puesto de canje de medallas de bloqueo técnica especial. Han añadido el fútbol total, la pared para Lion Dick. Ya sabéis que tenéis que tener a todos los holandeses para poder hacer la pared S-Twisting. A todos los holandeses, ¿vale? ¿Y qué más han ajustado técnicas especiales? La interacción megatón pasa de 517 a 540. El regate de doble paso de 517 a 530. El pase de 511 a 530. El tiro demoledor de 539 a 550. Y el regate atropellador de 524 a 540. Son de jugadores holandeses, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? Ajuste de jugadores. Los he mirado en el Excel. No los voy a analizar porque son bastante malos. El que más llega es el S-Enbling a 640 y pico mil de parámetro final del remate. Y ya está. No sirve para nada más. O sea, jugador de escudo. Bueno, vale. De escudo. Ya. S-Twisting, nada. Malísimo. Lo mismo que este Gerkeiser. O sea, muy malos. Quizás a lo mejor por el tema de que Bonding da 3 de escudo. Bueno, lo puedes plantear como jugador para Bonding. O sea, no para ocuparlo como jugador. Así que no lo voy a analizar porque he ido metiendo los datos en el Excel. Y he visto que eran bastante malos. Pero, próximamente. Misión de evento de Pollo a las Copas. Vale. Ojo que dice... Gracias por jugar Captain Subasa Dream Team. Dice, recientemente hemos visto que he metido un montón de reportes de un... O informes. De un usión apropiado en el juego. Para mantener, digamos, algo justo, ¿no? Y saludable. En lo que es el entorno del juego. Queremos informaros sobre nuestra, digamos, sentencia. Sobre lo que es el usión apropiado. Que consiste en lo siguiente. El uso de cheats, ¿vale? De herramientas externas. De herramientas de automatización. Aquellas que modifican el juego. El crear o usar cuentas fraudulentas. Múltiples personas usando una cuenta simple. A ver, múltiples. Esto hay que tener en cuenta. Porque yo, por ejemplo, la cuenta de mi sobrino la tengo yo y él. Mi cuenta la tengo yo. Pero la tengo en mi dispositivo móvil. Y en el este. En el emulador. Entonces, ojo, Keyla. ¿Qué vas a hacer? Porque, claro. Yo hay veces que conecto desde el móvil cuando estoy fuera, ¿vale? Y en mi cuenta de hace 7 años. Y generalmente siempre conecto desde el mismo sitio. Desde casa, ¿vale? Y cualquier otras acciones que vienen en los términos de uso y, digamos, generan desventajas a otros jugadores. Dice que van a monitorear el uso impropio. Que automáticamente tomarán decisiones. Lo que harán será temporal o permanentemente suspender la cuenta. Excluirte de los rankings. De restricciones a la hora de lograr en el juego. Y cualquier otro tipo de medidas que puedan ver. A ver, esto. Alguna vez lo han hecho en copas y demás. Gente de cheaters que, bueno. Se aprovechaban de ciertos exploits. Y hacían trampas. Entiendo que será algo así. Si es otra cosa. Pues, hombre. Pues, Keyla no está en papel del usuario, la verdad. Porque muchos de esos. Son los que son de cuenta free. Son los que meten pasta. Así que. Y ya está. No tenemos nada más. El puesto de canje. Gama de artículos. Ya está aquí. Está todo bien. Así que ahora sí. Cierro. Vamos a la tienda. Para ver si han añadido alguna técnica para estos jugadores nuevos. Estos holandeses. Siempre cuando el juego quiera cargar, claro. Vamos a ver. Recogemos. Vamos a el puesto de caja de bola en el sueño. No, no han añadido técnicas para los jugadores. Vale. Bien. Vamos a. El juego haremos la ruleta. Que creo que es el último día. Me parece. Es el último yo creo. O el penúltimo día. Y queda un día más. Ahora lo veré. Ah no. Quedan tres. Quedan tres días. Quedan tres días. Bueno. Vamos con los jugadores. Ya sabéis. Este step. Doscientas setenta dream boss. Sexto step. Que era uno de los jugadores nuevos. Y comenzamos con el jugador Ruth Glitzman. Glitzman. Talento al servicio del equipo. Doble posición en medio centro atacante. Medio centro defensivo. Holanda Raiz. 6 a 1.106 de estamina. Poca estamina para el meta actual. Tiene 56.281 con 20.306 de regate. Es un buen estat de regate. 13.925 nada. No sirve para rematar este jugador. Y 22.050. Muy buen estat de pase. Defensivamente 45.532 puntos. Con 17.313 de entrada. Normalita. Bloqueo con 10.071. Y una interacción que está normal también. No es mala para el meta. Con 18.148 puntos. Y en relación al físico. Si nos fijamos. El físico no es excesivamente malo. No tiene un físico malo. Tiene 53.422 puntos. Con 18.156 de rapidez. No está mal. 18.330 buena. Y 16.936 de técnica. Que es lo peor que tiene. Yo le hubiera puesto la potencia en técnica. Y viceversa. Porque como no te va a servir para rematar. ¿Vale? ¿Y qué trae este L'Esembling? Bueno, por lo siguiente. Si hay 5 más cuadernos. No pones a fines a la agilidad. 28% todo el equipo. Tiene excesión tras pared de 30%. Una nueva pared de 545. Aunque es un poco tontería. Si es verdad. Necesitas a Coolissima and Brian y David. Solamente necesitas a 4 jugadores. El fútbol total. Necesitas a todos los holandeses. Excepto a Stigling. Y creo que Dami no estaba incluido ahí. Entonces. Bueno. Pues depende. Este te condiciona menos. Luego lleva regate doble paso. Que ha sido reajustada. Al igual que el pase. Bueno, el pase milimétrico curvo no. El que han reajustado es el pase Stierk. Tiene esfuerzo extremo. Es decir. Se aumenta un 10% cuanto más energía tiene. Te quita dos interacciones especiales. Con un 50% de probabilidad. Además. Dice que cuando delantero aliado recibe un pase de Coolissima. Tiene una línea directa de 5%. Y da un 3% a todos los holandeses. A ver. No es mala unidad. Tiene un muy buen estat de pase. Está sacando mucho más pases que unidades super estrella. O sea. Que fijaros a lo que quiero ir. Es muy buena unidad. De regate no va mal. Tiene 627.000. Obviamente con su 3% holandeses. Que se beneficia. Y con su fuerte extremo. Si no lo tuviera. La cosa baja un poco. Su remate no lo vamos a usar. Y defensivamente no está en el top. Pero bueno. Digamos que cumple. Defensivamente tiene un buen estat de entrada de Inter. De parámetro final. No llega a los 600.000. Pero bueno. Se lo vamos a perdonar. A este Coolissima. Así que no está mal. Pero como os digo. Jugador de pool regular. Mucho ojo. Yo no lanzaría. Lo vamos con Lion Dick. Un defensa bastante bueno. Vamos a ponerlo en ninguno. Vamos a quitar todo esto. Y lo vemos así. Normal. El físico de acero y gran alcanza de Lion Dick. 1135 holandes. Rising Sun. Le pasa como a Coolissima. Tiene muy poca stamina para el meta actual. Con 38.076 de ataque. 16.571 de regate. No es malo para ser un defensa. Vale. Tiene un mal estat. 5.093 de remate nada. Y 16.412 de pase. Pues tampoco tiene mal estat de pase. O sea como os digo. Es un defensa. Y tampoco le vamos a pedir excesivamente mucho. Pero no tiene malos números. Defensivamente. 61.857. Tiene un buen estat de entrada. Con 20.192. Un muy buen estat de bloqueo. Con 21.213. Y un buen estat de intersección. Con 20.452 puntos. Y en físico. Bueno. Digamos que flojea. Las que no debería de flojear. Pero bueno. 53.064 puntos de físico. Con 16.731 de rapidez. Un poco justita para el meta actual. 19.911 de potencia. Casi 20 Ks. Que está bastante bien. Y una técnica con 16.414. Que se queda ahí un poquito justa. ¿Qué tiene este Lion Deck? Bueno. Pues lo siguiente. Monocolor. TSA rojo. Es 28%. Autobloqueo del 100%. Es un jugador que tiene autobloqueo. Si hubiera tenido tu interrumpir. Hubiera dicho que este tío es obligatorio. Shoshin. Meteoropío. Europeo. Lleva el potente bloqueo delizante de 532. Nuevo bloqueo para él. La entrada es súper potente. Y la intersección. Contacto aéreo. Lleva enlace nacionalidad. Con jugadores no japoneses. Con 6 o más no japos. 10%. Y ese 10% se va a notar en este jugador. Además mete un 5% cuando ganas un duelo a holandeses. Vale. Un 2% a holandeses. De lo cual él se ve beneficiado. Y tiene aguante. Muy buen defensa. Saca muy buenos números en bloqueo. Estará en top 5 mejores bloqueadores del juego fácilmente. Muy buena esta entrada con 625.000 de parámetro final. Y de Inter tampoco se queda lejos con 621.000. Cifras digamos para unidades meta. O sea bastante bueno. La Yondi que no tiene auto Inter. Pero tiene autoblock. Así que oye mira. Es rojo. Podría parar a Snyder fácilmente. Porque saca 660.000 de bloqueo. Así que este tapa a Snyder sin problema. Y terminamos el análisis in game. Con Hans Doleman. El portero monumental. Quitándole las cositas que tenía al x4. Vale. Tiene de estamina 1.107. También muy poca. Es el principal problema que le veo a estos jugadores de pool regular holandeses. Vale. Y bueno. Tiene 21.690 puntos de parada. Con 5.900 de puño. Es un meme en puño. Blocaje 16.681. Es un stat base flojete. Bastante flojete la verdad. Pero el físico es bueno. Tiene 61.766 con 18.397 de rapidez. Nos da igual. Porque no lo vamos a usar. Porque no vamos a tirar el puño con él. 23.300 de potencia. Que está muy bien. Y 20.070 de técnica. Que es aceptable. ¿Qué tiene este Hans Doleman? Aparte de la TSA azul es 28%. Bueno. Que cuanto más jugadores holandeses estén jugando en el equipo. Más aumentan sus parámetros. Máximo un 20% con 4 jugadores. Problema de él. El momentum. Tiene técnicas bastante reguleras. 539. Su mejor tapada. Y en cuanto a latentes. Un 10% a todas las técnicas siempre. Independientemente de tu estamina. Y es que además tiene tenacidad. Te va a servir para todo el partido. Y da 2% holandeses. Todos dan pasivo a holandeses. Todos. O sea, latentes en este caso. Y anula un bloqueo de técnica especial. A ver. Si sea un equipo full holandés. Y si se lleva un 10% de extra. Que es fácil de armar. Con todos los holandeses que tenemos. Pues hombre. Si que estaría llegando a cifras curiosas. Luego lo veremos en el Excel. ¿Vale? Pero si no. Se queda digamos. Un poquito. Por debajo de porteros como Calusia. ¿No? Para que os hagáis una idea. Y ahora si. Lanzamos la multi. Esta rancieta. Ah bueno. Aquí tenéis el este. De la europea. La ruleta. De aquí. Yo sinceramente. Malo. El Davi. Ya lo analizamos en los Red Wars. Tienéis el directo por ahí. La tier list. Malo. Este. Antes. Hacía algo. Ya nada. Y el S. Este lo único por la volea. Porque tienen la volea. Que es exclusiva. La volea rotatoria. Pero vamos. Tampoco. Necesita tener mucho gusto. Para hacer algo ese. Ese. El S. Vale. Así que directamente. Esta ruleta. Es que ni se os ocurra. Lanzar. O sea. Yo no sería tan necio. De lanzar. De lanzar en esa multi. Para gastar mismos sinceramente. Vamos a lanzar la multi. El Super Dream Collection. Que ya lo teníamos. Y nada. Bueno. Vamos a lanzar la multi. Esta para sacar. Caos de hecho. He sacado dos días seguidos. A dos Misakis. Que no tenía. Uno de exclusivo. De esos que salió hace muchos años. En ruetas de agilidad. Y el otro Dream Collection. De la entrada artística. No los tenía. Bueno. Por seleccionismo. Pues vale. A ver si toca algo nuevo. Va a roger. Y nos va a dar a un muerto. Que se llama. Fyuga. Madre mía. Fyuga. Que grande era esta carta. Pero bueno. Vamos al Excel gente. Y aquí estamos en el Excel. Con el talento al servicio. Del equipo. Ruth Kulizemann. Sacando. 77 de bonding. 84 de TS. 13% de que. De su esfuerzo extremo. 10% de latente. Más el 3% que da el a holandeses. Saca los siguientes números. Sus mejores técnicas. 96.429 de remate. 12.000. Perdón. 12.000. 122.257 de parte o pase. 118.409 puntos de regate. Defensivamente. Bloqueo nada. Interacción con. 108.616. Y la entrada con. 107.945 puntos. En parámetro final. En que se traduce. En 627.566. Que es un buen. Estatar una unidad de pool regular. Estamos hablando de que unidades. Como por ejemplo. Subasa. Están 600. No me acuerdo. Si era 640 y algo. O una cosa así. A ver si alcanzo. A ver. 654. O sea. Fijaros. Es una unidad de pool regular. Estás llegando a 624. O sea. No es mala. El remate. Nada. El pase. 669.970. Tiene más pase que Roberto. Casi. Vale. Muy parecido. Creo que Roberto tenía 670. Más pase que Subasa. En mucho más pase que muchas unidades del meta. Así que. Bastante bueno. Este club se van pasando el balón. Pero claro. Teniendo en cuenta. Que esto está sobre los 548. Si le metemos los 530. Baja un poquito. Pero tampoco es malestar de pase. Defensivamente. 588. 301. Obviamente con la entrada del equipo naranja. Con todos los holandeses. Y 575.000 de intercepción. Defensivamente. Baja un poquito sus prestaciones. Pero para lo que nos interesa. Que es para crear juegos. Regatear y pasar. Es una buena unidad. Pero claro. ¿Dónde se ve más beneficiada? En un meta totalmente holandeses. Porque si tienes muchos holandeses. Que te dan por ejemplo un 10. Pues ya fijaros. Llega a 700.000 de pase. Cuidado. Si tienes un meta holandeses. Porque quedan bastante bien. Vamos con el físico de acero. Y gran alcance. El señor Lion Dick. En misma circunstancia. Él da un 2% holandeses. Y le metemos el 10% de enlace de nacionalidad. Con no japoneses. 25 a todo. Excepto al remate. Su mejor escénica. Ya alcanza 101.050 de pase. 102.199 de regate. 124.157 de bloqueo. 115.100 de inter. Y 114.791 de entrada. Parámetros finales. 520.000 de regate. Y 553.000 de pase. A ver. Bueno. Digamos que discreto. Pero es que tampoco le vamos a pedir mucho más. Pero defensivamente está en el meta. Es un defensa para el meta. Que no va a desentonar en absoluto. Tiene 625.612 puntos de entrada. 660.516 de bloqueo. Y 621.538 de intercepción. Muy buena unidad. Este tapa a Snyder. Porque además él es rojo. Snyder es verde. Si encima le metemos más ventaja por el tema de color. Se estaría en 557. Se vaya a casi 700.000. No debería de tener problemas en principio para taparle. Que yo sepa. Luego hay que ver también factores. Yo creo que sí que le podría tapar este... 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 Este Lion Dick. Creo que sí. Pero bueno. Como os digo. Buena unidad. Que le falta una auto-in. Es lo que le falta. Y obviamente si está en un meta. Full holandeses. Le metemos un 10% más. Se va a cifras muy buenas. Por tanto son unidades pensadas para el full europeo. Mixto. Alemanes. Holandeses. Sería una opción muy interesante. Muy buena la Lion Dick. Y terminamos el vídeo de hoy. Con el portero monumental Hans Toleman. Que con 25 a todo y sus mejores técnicas. 20% de pasiva. Con enlace de nacionalidad no... O sea japoneses. No. Holandeses. Con 4 más holandeses. Vale. 20%. Y 2% que le da de latente a holandeses. Alcanza con su refuerzo. 10% al momentum de técnicas. 593 al momentum de blocaje. 576 al de puño. Puño. O lo veamos. Porque es malísimo. El blocaje. Lo que nos interesa. 697.109 puntos. Estamos hablando de que Gento está en 640 y pico mil. El nuevo. Con el 2% que le da su gas. Son 750 y tantos mil. Entonces. Claro. Esto pues. En unidades como. ¿Qué mil está en 706? No llega. ¿No? Se queda. Y Caluchas. Creo que estaba en. Lo vamos a mirar. 714. Entonces. Claro. Tenemos que tener en cuenta. Esos factores. Claro. Si. Me decís. Que está en un equipo. Full holandeses. Que yo le estoy poniendo un 10. Pero que seguramente alcancen más. ¿Vale? Llega a 725 mil. No sé quién se ha suscrito. Ah. Edu López. Muchas gracias por la suscripción. Crack. Por lo que os decía. Si está en un equipo full holandeses. Si que ya llegan cifras. Muy buenas. Este 125 mil es un stat de blocaje. Muy alto. Y además. Tenacidad. Es que pasa todo el sándalo. Todo el rato. Durante todo el portero. El partido. Perdón. El partido al portero. Entonces. Tened eso en cuenta. En un meta full holandesa. Y los holandeses son muy buenos. Que no os dé lugar a error. Ahora. Si no está. Y no se aprovecha de ese. De la pasiva. Y no tiene mucho refuerzo. ¿No? Mucho bosteo. Pues se queda en un portero. Un poquito más flojito. ¿No? De la media. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me hagáis a ver en la caja de comentarios. Que pensáis de estos jugadores. Si vais a lanzar. Pues me decís. Si ya lo habéis hecho. Y quien habéis sacado. Y nada. Nos vemos con más contenido. De Captain Shubasa. Trintín. Se me cuidan. Un abrazo. Chao. Chao gente.